Estamos preparando La Viuda Alegre, muy contentos con el coreógrafo, con los ensayos, con Marianela Núñez que me va a acompañar. Elegimos que con este ballet yo me retire del teatro como bailarín profesional y estoy muy contento, muy agradecido con el teatro. Es mi casa y una parte de esa casa se viene conmigo a continuar la vida sin este escenario. Para esta función mi partener, mi compañera Marianela me va a acompañar y al ser una bailarina tan extraordinaria siento un poco que la danza me despide y me acompaña hasta el último paso. Con respecto a este teatro y a mis compañeros, a los maestros que he tenido, un poco me he criado en la escuela del Teatro Colón y me han enseñado los primeros pasos y también los últimos. Así que estoy más que agradecido a esta casa, a este templo, que se merece todo mi respeto y mi agradecimiento por siempre.